Oye, el mejor título es La mesa ciudadana, escandalosa, aspiracionista, clase mediera, inconforme, gritona, todo, todo eso ya están aquí. José Antonio Newman, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Pamela. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias por el espacio. Víctor Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pam. Gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos un montón de temas sobre la mesa. Yo creo que podremos arrancar por la Guardia Nacional, ¿les parece? Esto que comenzó como un rumor, publicó en un diario y que ya el presidente prácticamente aceptó buscar que la Guardia Nacional sea, me preocupan esta selección de palabras, el brazo armado. Pues sí, porque las Fuerzas Armadas son eso, ¿no? Entonces, pero bueno, Víctor, te echo la bolita porque además es tu tema. Gracias, Pamela. En efecto, el viernes que platicábamos este tema en tu espacio todavía estaba en calidad de rumor. Ya es información confirmada por el presidente y por Alfonso Durazo. La 4T por fin se quita la máscara y nos dice abiertamente que quiere entregar sin reservas, sin matices, las labores de seguridad pública en manos de los militares, lo cual es un poco contraintuitivo porque ese era el sueño del calderonismo, ¿no? Es un poco extraño verlo consumado precisamente bajo el gobierno del presidente López Obrador. Lo que el presidente López Obrador dijo en una conferencia matutina es que pretende que la Guardia Nacional se convierta en la cuarta Fuerza Armada, es decir, una adicional a las tres que ya existen, que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. La realidad es que no hay que sorprendernos porque López Obrador nos anunció que este era el culmen de su proyecto desde los transitorios de las reformas que dieron origen a la Guardia Nacional. Los senadores y los diputados de la oposición fueron muy ilusos al creerle a la 4T el que la Guardia Nacional fuera a ser un cuerpo civil. Hay que volverlo a decir, Pam, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, pero hay que recordarlo a propósito de esta propuesta que tiene el presidente. ¿Por qué los militares no son los más aptos para hacer labores de seguridad pública? Si nosotros comparamos a un soldado y a un policía, nos pueden parecer muy similares. Los dos vienen armados, los dos tienen un uniforme e incluso podríamos razonablemente suponer que es mejor el militar porque es más ordenado, está mejor pagado, es más leal. Pero hay una diferencia muy importante entre estos dos ámbitos. El militar, y esto incluye también al policía militar y al policía naval, no tiene los conocimientos de derecho penal, de preservación de la cadena de custodia, de llenado de informes policiales homologados que se necesita para conducir un juicio. La impartición de justicia no se acaba en detener al malandro y sacar los helicópteros y tomar fotos muy dramáticas, sino que hay que alcanzar una sentencia condenatoria. Si tú revisas los planes de estudio de las Fuerzas Armadas desde el curso básico que todos los militares y marinos toman al causar alta hasta los planes de estudio de oficiales como los del Heroico Colegio Militar, la Escuela Naval, el Colegio de Defensa, el CESNAP, en ninguno de estos programas de formación se les enseña el suficiente derecho como para que se sepan conducir en una audiencia. ¿Y qué pasaba a lo largo de la guerra contra el narcotráfico? Justo porque sabían que no se iban a poder defender en una audiencia con el abogado defensor del detenido, de pronto agarraban un policial azar en el Ministerio Público cuando hacían la puesta a disposición. Ah, tú vas a decir que lo detuviste. Entonces venía la audiencia y por supuesto que el policía no podía relatar cómo se detuvo al sospechoso porque él ni siquiera estaba en ese momento en escena. A mí me pareció francamente surreal la declaración de Alfonso Durazo que en este momento no hay ningún perfil civil que pudiera estar a cargo de la Guardia Nacional. Y uno piensa, a ver, si no había ningún perfil civil, ¿por qué aceptó ser secretario de Seguridad Pública? ¿Por qué aceptar su incompetencia a posteriori? Y además lo que preocupa es no solo el personal operativo, sino también los mandos. Los coroneles, los generales, los almirantes tienen formación en temas de defensa, pero no tienen la formación integral de una estratega en seguridad nacional. Una estratega tiene que saber derecho, estadística para evaluar las políticas públicas. Y a mí es lo que me preocupa, que la 4T se quita la máscara. Y de la oposición vemos un mensaje muy similar. Felipe Calderón en una entrevista dijo, yo volvería a sacar a las Fuerzas Armadas. Y es surreal que después de una política que ha costado tanta sangre, tanto del partido en el gobierno como de la oposición, la gente diga, queremos seguir utilizando la misma política pública. La política pública se evalúa basado en evidencia. La Guardia Nacional ha sido un fracaso en términos de homicidios, en términos de secuestros. Y es una locura querer perpetuar algo que ya sabemos desde hace casi dos décadas, que no funciona, que no rinde resultados. Es querer hacer lo mismo para obtener resultados distintos. Y en este caso es querer hacer lo mismo en esteroides, para tratar de obtener resultados distintos es una difícil. Esto que decías, Víctor, es una práctica también muy común en la policía. ¿Cuántas personas que han sido detenidas por un policía y quien termina presentándolos es otro que ni siquiera estuvo en el momento en la declaración? Armando Santa Cruz. Mira, a mí me preocupa muchísimo, comparto la prescripción con Víctor, porque además de todo lo que ya dijo, que con eso nos debíamos de quedar preocupadísimos, las Fuerzas Armadas van a servir, consciente o inconscientemente, para reprendar y ratificar la historia de que los jueces son corruptos, son vendidos y son inútiles. ¿Por qué? Porque si tú traes, como bien dijo Víctor, a unos soldados o a unos marinos a que presenten a un acusado y no cuidaron la cadena de custodia, no respetaron sus derechos humanos, no hicieron investigación, tampoco lo encontraron en plagrancia, se metieron a su casa sin orden de cateo y entonces el juez los libera, salen y dicen, pues es que ya ven, es que con los jueces no se puede, ¿no? Y eso lo vimos al secretario Marina diciéndolo hace un par de semanas, ¿no? Entonces, yo creo que es una tragedia porque no solamente es el daño que ya se ha hecho, sino que esto va a colaborar a deteriorar toda la estructura de respeto al Poder Judicial, va a también colaborar a consolidar esta historia de que necesitamos mano dura contra los malandros y de que el garantismo y de que los derechos humanos juegan a favor de los malandros cuando todos los países que tienen un control adecuado de su seguridad donde hay paz entre la ciudadanía, son países que tienen un irrestricto respeto a los derechos humanos. O sea, el violar derechos humanos o debido proceso para poder encerrar a un malo es una señal de incompetencia. Cuando tú no puedes hacer las cosas por la buena, tú lo haces por la mala. Lo que se nos olvida a muchos mexicanos, porque mucha gente sí comparte esa visión es que en el momento en que tú le das a las Fuerzas Armadas o a cualquier autoridad la facilidad de violar los derechos humanos, de violar el debido proceso, es que cualquiera puede ser mañana víctima de un atropello por parte de las Fuerzas Armadas. Y cada vez hay más ejemplos. Basta leer el libro, no se le dieron el libro de la tropa, muy recomendable, donde salen testimonios horripilantes que hacen los terroríficos, que hacen los propios soldados. Entonces, yo francamente creo que es un error grave y a mí algo que me duele y me da coraje y me da además, me imagino la frustración que han de sentir muchas amistades mías que votaron por Andrés Manuel López Obrador es el engaño, el engaño de Mario Delgado y Andrés Manuel López Obrador con sus pósters de el ejército a los cuarteles, saquemos al ejército en las calles. Y lo primero que hicieron fue refrendar la estrategia a Calderón y profundizar. José Antonio Newman. A ver, yo añadiría un tercer elemento para la preocupación de Armando y de Víctor, y tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. El área de seguridad, el área de la defensa y marina, han sido las áreas menos transparentes y de menos rendición de cuentas, no obstante deberían de ser de las áreas que más rendición de cuentas estuvieran en el Congreso, ¿no? En una mala copia de lo que tiene Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal, la Guardia Nacional, ¿no? Supongo que alguien le pasó un mal script a López Obrador y quieren hacer una muy mala copia de este modelo, ¿no? Lo que se les olvidó es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y atrás de todo eso hay en el Congreso aparatos, comisiones muy importantes, sólidas, muy fuertes, en temas de rendición de cuentas presupuestales, operativas, de ejercicio, de crecimiento del personal, ¿no? Que en este caso no tenemos. Entonces, tenemos vacío la rendición de cuentas. Ya no digamos los problemas que apunta Víctor sobre la capacidad y el entrenamiento que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas. Ya no digamos lo que apunta Armando, sino que en este caso va a servir para guardar bajo el tapete todo, ¿no? Una de las pocas, digamos, excepciones para el tema de transparencia es el tema de seguridad nacional. Y lo que han dado en decir es, como viene de las Fuerzas Armadas, por sí solo es un tema de seguridad nacional, y entonces no hay que transparentar nada. Con esto tenemos todavía un ámbito adicional para que por solamente estar adjudicados a la defensa en las Fuerzas Armadas, sea el argumento perfecto para decir desde seguridad nacional no tenemos que revelar nada, ni presupuesto, ni temas operativos, ni nada. Y ahí se va a ir todo, se va a ir gran parte del presupuesto para temas que no solamente tienen que ver con el combate al crimen, sino para muchas otras cosas más, como ya hemos visto. Bueno, construcción, distribución, ¿no? Una serie de cosas que van a pasar por ahí. López Morales, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. ¿Quieres agregar sobre este tema? Pues nada más coincido con lo que se ha venido diciendo y yo estoy de acuerdo con lo que ha estado promoviendo el colectivo Seguridad Sin Guerra, en donde ellos han venido registrando las violaciones a derechos humanos, la opacidad y el falso dilema que se ha dado por utilizar como justificativo para esta decisión, que es que en pos de la seguridad podemos sacrificar ejercicios de derechos fundamentales, como es el derecho a saber, o como es el derecho a la libre circulación, o como tantos más. Entonces, había una promesa, había un acuerdo que sabíamos que representaba riesgos y ahora esta decisión se echa para atrás a cambio de que no se ve que sea a cambio de una mejoría, sino por el contrario, a cambio de mayor discrecionalidad y a cambio de posiblemente mayor aumento. Entonces, sí es muy inquietante. No es una buena noticia para el país la militarización. ¿Quieres agregar a lo, Víctor? Yo quiero añadir un último tema, porque las estructuras institucionales de opacidad también se traducen en culturas de opacidad. Decir que el ejército es una estructura jerárquica es una forma elegante de decir que es una institución acostumbrada a vivir bajo el gobierno de pequeños tiranos. El teniente es el monarca en su sección, el capitán es el monarca en su compañía, el coronel es el monarca en su regimiento. Y hay muchas personas, han tratado de defender a las Fuerzas Armadas diciendo es que ellos son leales, ellos son educados desde su ingreso a las Fuerzas Armadas en el respeto a la Constitución, en la lealtad del presidente, pero eso es un arma también de doble filo, porque la opacidad también se traduce en cultura. Te acordarás de esta entrevista que tuvimos en tu espacio, Pam, donde hablamos de cómo los militares, como no tenían presupuesto para nuevos uniformes, se les obligó a pintar sus uniformes. Y muchos, muchos militares en activo nos comentaron ese video y nos decían, oye, pero hay problemas adicionales y yo lo viví como soldado. Muchas veces los militares son dueños de las tienditas de afuera de las unidades, ¿no? Donde se venden los parchecitos, las insignias y de pronto, ay, se les ocurrió un nuevo parche, pero solamente se lo puedes comprar en la tiendita que es del coronel o de la esposa del coronel. Hay además algo escandaloso, si ustedes lo sepan, dentro de las unidades militares hay una tiendita, es un oxo que se llama el casino. Los ingresos del casino son para el comandante de la unidad, lo cual de entrada es escandaloso porque es dinero de los mexicanos. Entonces tú tienes un grupo de individuos acostumbrados a ser pequeños jerarcas, a no rendir cuentas, y con qué cara les va a plantar la Comisión de Defensa, la Comisión Bicameral de Seguridad, instrucciones de, a ver, dime cómo estás operando estos recursos, se lo van a pasar por el arco del triunfo. Y eso es muy importante entenderlo. No solo hay un problema institucional, sino de cultura. Ellos ya están acostumbrados a ejercer un poder autoritario sobre sus propios elementos y no lo van a ceder bajo ningún pretexto. Vamos a hacer una pausa en radio, seguimos conversando aquí y posteriormente en redes sociales podrán seguir el resto de la plática. Volvemos. Oye, no sé si les compartí el artículo del Financial Time del Ejército en Egipto. No. Se los voy a mandar. Salió hace 10 días o así. Aterrador, porque justo de lo que hablaba es que los empresarios y el sector social en Egipto pues ya no hayan cómo parar el crecimiento paulatino de las Fuerzas Armadas en todo porque les dieron construcción, les dieron negocio, les dieron... Y entonces los militares dicen yo no me hago un lado porque me voy a hacer a un lado. Y no solo eso, sino que ahora entonces ellos vetan a qué industria se puede meter un empresario o una empresaria o no. Porque si es una industria que a ellos le traen ganas o donde ya tantos no quieren competencia. Entonces vuelve un monstruo, un monstruo muy difícil de achicar una vez que les empiezas a dar esta bola de fuentes de ingresos distintos a los que son específicamente los de la función militar. ¿Me parece? ¿Sí? Esto no va a acabar. José Antonio Niman está hablando como en mañanera. Súbele la velocidad al doble. Hay que hacerlo como AVI en Pass Forward. Ponlo en el chat y lo leo, José Antonio, no te preocupes. Perdón. Ya estoy otra vez con ustedes. A ver, te veo si te escuchamos. O creo estar otra vez con ustedes. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ah, lo que yo les digo es que además esto no va a acabar, o sea, no va a ser un tema mientras resolvemos otra cosa, ¿no? O sea, también el discurso ha sido es que no tenemos, ahorita las policías no están preparadas para hacerle frente a eso y por eso necesitamos. Pero una vez entregándose al Ejército y a las Fuerzas Armadas no va a ser para mejorar a las policías y después entre revolverle esta tarea a las policías, sino va a ser acabar con las policías. Entonces el día de mañana no va a haber policía, vamos a acabar con la poca policía que hoy hay. Entonces no es un discurso para mejorar, sino para empeorar de manera definitiva y desaparecer un sector encargado hasta el día de hoy de la seguridad pública. Y lo que hemos discutido aquí es que pensar que el Ejército es incorruptible es absurdo. No hay ninguna justificación, al contrario. Así es. Sí. Sí, es un pacto faustiano este, muy triste, porque va a ser muy difícil darle para atrás. Y además el problema, Pama, es que los marinos están muy enojados porque hay almirantes, capitanes de navío que como el mando de la Guardia Nacional lo tienen ellos, le tienen que rendir cuentas. Yo he platicado. Continuamos en MBS Noticias. A ver, Víctor, estabas diciendo algo sobre los marinos. Te escuchamos. Así es, Pam. El problema de la concentración de poder en la Secretaría de la Defensa es que se ha roto el equilibrio que existía en sexenios anteriores. Antes había una sana competencia entre Defensa, Marina, PGR, Policía Federal por entregar mejores recursos, tener más favor del presidente y en consecuencia más presupuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desaparece Policía Federal y como la Guardia Nacional, el mando operativo lo tiene la Sedena, pero también hay elementos de la Secretaría de Marina en la Guardia Nacional, tienes almirantes, a capitanes de navío que le tienen que rendir cuentas a un coronel, a alguien de Sedena, cuando en principio son jerarquías que no se tienen que cruzar. Voy a decir algo polémico, bajo la regla Catman House se dice el pecado, no el pecador. Yo he platicado con varios almirantes últimamente y me dicen, oye, a ver, yo soy ingeniero. Yo tuve que estudiar una ingeniería para conducir un buque. ¿Por qué yo le tengo que rendir cuentas a un cuate que estudió una licenciatura en paso redoblado? O sea, en alguien que no tiene la formación, que no tiene el mismo nivel académico que tienen los marinos. Y esto ha generado mucha incomodidad porque se están traspasando las jerarquías e incluso hay una posibilidad que a los marinos les aterra que desaparezca la propia Secretaría Marina y que también los quieran absorber en la Secretaría de la Defensa. Entonces, los marinos están muy enojados, los expolicías federales están muy enojados porque se ha trastocado el equilibrio que era sano, el balance que generaba una sana competencia entre dependencias para que entregaran buenos resultados. Otro de los temas que teníamos planteado para esta mesa es el de la consulta del ministro presidente a sus compañeros ministros sobre su permanencia dos años más de lo que marca la Constitución como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Armando, te vi sonriendo más. Híjole, es que a mí me parece que someter a consulta algo que de antemano sabes que está mal, que es violatorio de la ley, que además da juego a abrir unos caminos que son bien peligrosos de abrir un poco como esto del Ejército. Una vez que los abres, no sabes a dónde conducen. Entonces, a mí me parece, yo creo que lo correcto debió haber sido que el ministro Alibar le hubiera dicho al presidente, oye, ni lo planteemos, yo no voy a aceptar esa propuesta. Es una propuesta que va en detrimento de todo lo que se ha ganado en la Corte de Independencia, de término de plazos, etcétera. Y además, hay algo que a mí me sorprende por la recurrencia que es el vituperio y el insulto del presidente a todos menos Alibar. O sea, yo casi que creo, yo creo, tengo la esperanza de que los demás por simple dignidad voten en contra por decir, oye, no puede ser que todo el día nos digas que el único en esto es él, el único que puede llevar a cabo la reforma. O sea, es muy feo, digo, para falta de una palabra más dura, es horrible pensar que el máximo tribunal de este país, el presidente todos los días está diciendo que todos menos Alibar son ineptos, corruptos y se ven de lo mejor postor. Entonces, a mí me parece muy grave y yo sí tendría la esperanza de que se vote en contra, pero tiene una serie de trucos esta consulta que puede haber una bola de jiribillas y carambolas a varias bandas, entonces no está muy claro eso se lo dejo más a los juristas que son más conocedores de ese tema que yo. Lourdes, ¿qué quieres comentar? Yo no soy abogada, pero sin duda uno se hubiera esperado una reacción inmediata porque hay principios básicos de separación de poderes, ¿no? y eso es una injerencia del ejecutivo y del legislativo en las funciones del judicial. Entonces, esta ambigüedad, esta debilidad, el tiempo que se tardó en contestar, si lo vemos desde un punto de vista optimista, pues ojalá y sirva para que haya una reacción de espíritu de cuerpo y que se responda por unanimidad como poder judicial autónomo y legítimo. Si esto es para subirle la presión de manera individual a los ministros percibidos, porque es una mera percepción como contrarios a la filosofía de la 4T, me parece que es darle la puntilla a la independencia y a la autonomía del poder judicial. Entonces, sí me parece grave. Ahora, pregunto a los abogados que la ley orgánica del poder judicial de la federación no prevé principios y mecanismos que no debieran pasar por este tipo de consultas, pregunto. José Antonio Newman, me queda un minutito, te escuchamos. Yo creo que Saldívar quedó atrapado entre tres posiciones. La posición jurídica, en tanto, no podía responder jurídicamente algo que todavía no era una ley y tenía que esperar a que cumpliera con el proceso de generación normativa y respecto del cual no puede opinar libremente porque está sujeto a que sea impugnada por las vías que la propia Constitución y las diferentes normas prevenen. Segundo, este deseo o esta posición que se autoimpuso de ser el gran protector del poder judicial y entonces lo que ha venido diciendo una y otra vez es que si no, si yo no me pongo aquí, van a arrasar con el poder judicial. Entonces, soy el dique que para al presidente frente al poder judicial y el ego propio y entonces ahí la propia persona de Saldívar. Me parece que no ha sabido jugar con esas tres posiciones y claramente podría haber tenido una posición donde dejar a salvo su posición de jurista y haberse pronunciado Saldívar la persona sobre qué haría en el momento de que sucediera eso. Entonces, yo creo que podría haber dicho y dejarlo muy claro, a ver, independientemente si es constitucional o no, porque eso tendrá que resolverlo el tribunal una vez que sea impugnado y que termine, lo que yo, Saldívar, sí puedo decir es que yo renunciaré del día para el cual fui asignado y ya. Entonces, ya no estaríamos en la duda de qué va a pasar con Saldívar, ¿no? ¿Podría ser que se declarara constitucional que se quedara dos años más? Sí, pero Saldívar ya había resuelto el problema y es yo, Saldívar, me voy y yo creo que se quedó atrapado en esas tres posiciones, en la posición jurídica, en la posición personal. Tengo que despedir en radio, pero vamos a terminar esta conversa. Esto no se acaba aquí, que podrán ver después en mis redes sociales arroba pamserdeira. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Víctor Sánchez Baños, Víctor, Armando, Lourdes, José Antonio, muchísimas gracias. Nos vamos. Ahora sí, ya, sigamos aquí. Es que nos quedaron temas pendientes que yo creo que son importantes para la pública. El tema, el embate contra las organizaciones no gubernamentales, este... Yo nada más quería añadir algo más del tema de Saldívar. Sí, viene. Yo me acuerdo, en la carrera tuve una profesora psicóloga que parte de la evaluación incluía la auto-evaluación. Y pues evidentemente todo el mundo se ponía a 10, ¿no? O sea, creo que todos sabemos en qué sentido va a emitir su voto Saldívar al momento que tenga que hacerlo, ¿no? Claramente hay un sesgo y a lo mejor el presidente ya no querrá escucharme por, ah, fue en la carrera, entonces eres fifí y aspiracionista, neutral, traidor a la patria. Pero ya nos olemos, ¿no? ¿En qué va a terminar esa discusión? Pues es su evaluación y quiere ponerse la estrellita y tener dos años más de hueso. O sea, creo que en eso no habrá mucho margen de interpretación. Y sí, creo que la lectura de José Antonio es muy aguda, ¿no? O sea, está entre el interés personal y el interés jurídico, pero bueno, creo que el interés tiene pies y más el personal que el jurídico y ya nos podemos a leer en qué va a acabar eso. Pero el costo político ya lo pagó. Claro. Es absurdo, ya pagó el costo político por haberse tardado. Ahora, si me permiten, yo creo que el costo le va a subir todavía más, porque como bien dice Armando, el resto de los ministros ya los pusieron en una situación muy complicada y los humillaron mucho, ¿no? Entonces, ahora, que los demás ministros hagan con que sí es constitucional cuando han votado en anteriores ocasiones resoluciones en este sentido y ya han dicho que es inconstitucional, me parece que no va a ser sólido. Entonces, creo que los demás ministros tienen la obligación personal, inclusive jurídica, de decir que sí es inconstitucional y van a dejar solo a Saldívar. Entonces, Saldívar va a tener en ese momento la tentación muy grande de decir si es constitucional, ¿no? Pero de hacerlo le va a venir un costo altísimo porque los otros 10 van a decir es inconstitucional. Aunque tú digas que es constitucional, se va a hacer un mere que tenga y entonces el Saldívar persona, digamos, va a haber ganado perdiendo toda la credibilidad que realizó a lo largo de su carrera política y jurídica. Pensar que los otros 10 van a votar así, no lo sé, este es el problema. El antecedente de Bonilla, tiene el antecedente del expediente de Bonilla donde ya al menos creo que otros 5 o 6. Pero no estaba Yasmín Esquivel, por ejemplo. Ciertamente, Yasmín no estaba, pero también, por otro lado, la has humillado mucho, o sea, ya la dejaste en una posición muy complicada. A menos que la WIF abra 10 investigaciones de la nada y entonces ahí sí todos voten a favor de la extensión de Manot. Pero donde sea público que la WIF los abrió y por eso votaron, va a ser todavía más escandaloso. Pero el escándalo ya no les hace nada. Yo veo que lo que sea lo más escandaloso del mundo es como no importa que se diga, no pasa nada. Pues sí, ciertamente. Todavía creemos que hay prurito en nuestros servidores públicos y eso lo vieron hace mucho. Oye, la respuesta de la bancada del Verde a la información de la estafa verde lo respaldamos, respaldamos al exgobernador, no hay bronca, no pasa, es más, y la WIF la están usando como herramienta política, eso nos queda claro a todos, en efecto, pero si es verdad, digo la WIF, al SAT, pero si es verdad lo que están señalando, pues habría que responder, pero no les importa, están como, se pasa el escándalo y seguimos a lo que va, ¿no? Yo creo que la forma de acabar con la pandemia, Pam, es que todos nos lavemos las manos como López Obrador, así que ese nivel de impunidad y de higiene, esta pandemia se acaba mañana. Sin duda alguna. ¿Con qué quieren ir los plurinominales y las ONGs? Me pusieron carita de triste y apenas es miércoles. Pues ese es dos resoluciones. Poco antes de la elección se aprueba por mayo por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México reformas al Código Penal de la Ciudad de México en donde se trata de homologar algunas cosas, sobre todo la prescripción de delitos, hasta ahí nada raro, salvo que de pronto se incluye una nueva definición de servidor público en donde se considera como... Algo se oye raro con tu micrófono. Como si estuviera raspando. Como si se estuviera moviendo. Ahí, ya. Ahí. No me voy a... A ver, son tus hojas. Ah, eran mis hojas porque estaba buscando el artículo. Ok. En el artículo 256 se incluye en la definición de servidor público a todo aquel que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. Estas, las implicaciones son graves porque no es que esté a favor de la opacidad de las organizaciones. Por supuesto que no. De hecho, es una obligación de transparencia. Todo aquel que reciba recursos públicos tiene que cumplir con obligaciones de transparencia. Pero las implicaciones es que en primera es inconstitucional porque va en contra de la definición de servidor público incluida en el artículo 108 constitucional. No puedes de repente decir, ay, y los de las organizaciones también, cuál es el encargo. Y en segundo, lo metes en un régimen de control que tienen los servidores públicos o los que están contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, eso es una cuña a una de por sí debilitada miembros de las organizaciones civiles. Y la segunda es la que se presenta y esto ya se publicó, se publicó un día después de la elección. Y la segunda es una iniciativa que se presentó el 9 de junio, o sea, dos días después, en donde se hacen ciertas modificaciones a la Ley de Impuestos sobre la Renta y a la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de prohibir que las organizaciones sociales hagan proselitismo político y las que lo hagan perderán la calidad de donatar. Esto se suma a una serie de decisiones previas que se han tomado a lo largo de esta administración como fue la circular número uno en donde se prohíben a todas las dependencias de la administración pública federal de dar recursos a organizaciones sociales y la Ley de Impuestos sobre la Renta que también esto ya está legalizado en donde se ponen más cargas impositivas a las donatarias autorizadas. Entonces, sí, no hay ninguna lógica que sustente estas decisiones más allá del control político y de limitar el fomento a las organizaciones sociales. Y, ¿sabes? Hay algo bien importante adicional. También, en el proyecto de ley traen que todas las que reciban dinero del extranjero tengan que reportar a la UIF la entrada de esos recursos y tú dirías, bueno, ¿y qué? Si no estás delinquiendo, es como cuando cambiaron la ley fiscal y la convirtieron en delito de crimen organizado con prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio. Mucha gente, algún día en el programa inclusive discutíamos con unos simpatizantes de la 4T que decíamos, bueno, si tú no eres evasor fiscal, ¿qué te importa? Es que eso es no entender cómo funciona el proceso porque Hacienda te finca los cargos y no tienen que estar fundamentados. Te los finca y tú tienes que desacreditar la acusación. Pero, mientras tanto, ya eres sujeto de prisión preventiva oficiosa, de congelamiento de cuentas, de extinción de dominio. Entonces, imagínate el control que le da al gobierno sobre las organizaciones de la sociedad civil. Esto, el poder intimidatorio. Digo, para no irnos más lejos, hay cantidad de cosas en común entre estas leyes que se han pasado últimamente relativas a las organizaciones de la sociedad civil y las que pasó Putin, las que pasó Erdogan en Turquía, las que pasó Víctor Orban en Hungría, es un patrón, es un patrón muy clásico de un autócrata que no quiere que haya ninguna gestión digamos, política o social que esté fuera del control del autócrata. y francamente yo creo que una de las grandes riquezas que tiene México es que una vez que se abrió el sistema con la caída del, digamos, del PRI de los 70 años es que empezaron a surgir organizaciones de la sociedad civil y como en todo, como en Botica hay de todo, hay desde las que eran corruptas, las que eran ineficientes hasta las que eran buenísimas, pero ya hemos visto cómo se le han ido a la yugulara artículo 19, se le han ido a la yugulara mexicanos contra la corrupción, lo de mexicanos a mí me da risa porque yo digo, hubiera ganado López Obrador sin mexicanos contra la corrupción y la impunidad. O sea, los grandes escándalos así, los emblemáticos del peñismo los destapó mexicanos contra la corrupción y la impunidad y le fueron sumamente útiles al presidente López Obrador en su campaña para ilustrar la corrupción. Entonces, yo creo que enriquece a una sociedad el tener una vigorosísima ecosistema de sociedad civil y todo esto que se está haciendo es inhibitorio de esto, ¿no? Incluso en la otra consultamos unos abogados porque yo estoy en varias como funcionario consejero y presidente del consejo de algunas de la Organización de la Sociedad Civil y consultamos abogados y nos decían, mira, la ley que decía Lulú puede incluso interpretarse que aunque no recibas estrictamente fondos públicos, si recibes donativos deducibles son fondos públicos porque se dedujeron. Entonces, tendríamos que presentar tres de tres, estaríamos sujetos a las mismas normas que un funcionario público. El control interno, o sea, nosotros en el CIDE nos amparamos, ¿no? Porque no quisiéramos presentar la tres de tres, eso todo el mundo lo hicimos, pero nos amparamos frente al intento de coartar la libertad de cátedra y a responder a criterios burocráticos sobre la función académica. Eso sí, no tiene ninguna lógica más que el control, que es lo que quiere. Entonces, sí es, hace un retroceso tremendo y si pasan todas estas nuevas leyes, pues el ecosistema de sociedad civil se va a ver bien dermado y es una pena porque es un contrapeso para el gobierno que sea, mira, nosotros, yo estoy en México Unido Contra la Delincuencia que somos parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, el presidente Calderón nos odiaba porque fuimos de los más críticos de su guerra contra las drogas. Peña nos odiaba porque siguieron con el ejército y por una serie de otras cosas más. Metimos los amparos de la marihuana, ahora con el presidente López Obrador metimos controversias, fuimos parte de los que metieron las controversias contra la Guardia Nacional. Lo que quiero decir es, criticamos parejo, hombre, no tenemos nada contra él. A Calderón le pegábamos duro y le pegábamos a Peña y lo mismo hacía mexicanos contra la corrupción y lo mismo artículo 19 y lo mismo todos, caray. Entonces, es una falacia esta de que las ONG son parte de un complot para pegarle al gobierno actual. Nuestra función es criticar y pegar igual que la de la prensa. Además, hay muy poquitas. Las que tienen registro formal no suman más de 45 mil. Si lo comparas con otros países, el tejido es mínimo, mínimo. Y con todo esto, pues, las achicas. Me van a decir que estoy obsesionado, así como el presidente López Obrador ve la mano de Calderón en todos lados, yo veo la seguridad en todos lados. A mí en particular me preocupa porque muchas de las ONGs de este país que se dedican a temas de seguridad son las que identifican el fracaso de la política pública de la guerra contra las drogas. Y estoy hablando, por ejemplo, del programa de política de drogas del SIDE, Seguridad Sin Guerra, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Mexicanos contra la Delincuencia, World Justice Project, son los primeros que empiezan a medir el fenómeno porque el propio gobierno no estaba interesado en medir si la política pública estaba funcionando o no. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes de derechos humanos, el índice de letalidad perfecta que saca el SIDE, nos damos cuenta precisamente porque son los acuerdos académicos y es la sociedad civil organizada quien se empieza a fijar en estos fenómenos y dato curioso hablando de ese índice de letalidad perfecta. En su momento la Sedena lo negó, dijo, no, 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 aquí no hay ejecuciones extrajudiciales, pleno respeto a los derechos humanos, se le fueron a la yugular a los académicos del SIDE y las primeras mañaneras que tiene el presidente López Obrador muestra que las gráficas de Sedena y del SIDE eran prácticamente idénticas con una diferencia como de 20 incidentes. Entonces, a mí me preocupa porque son las ONG las que producen la evidencia académica de calidad en México y el que se les vaya a la yugular es fortalecer la narrativa de la militarización porque si ya no podemos seguir midiendo el fracaso, pues entonces le quitas esas armas a la gente, ¿no? De saber, esta política no está funcionando, hay que cambiar el rumbo. Así es. Fijan aquí sus filias y sus fobias, y a mí me toca la filia y la fobia de la justicia, ¿no? Yo lo que veo es la desesperación de López Obrador por la pérdida del control, ¿no? Y eso lo lleva a patear al pesebre, ¿no? O sea, ya nos dijo a la clase media que somos unos aspiracionistas, tal por cual, amorales o inmorales, que no entendemos, ¿no? Y ahora, pues buena parte de que él haya llegado a donde llegó tiene que ver con la clase media y con las diferentes organizaciones de la sociedad civil que proclamaron y lucharon desde ese frente en contra del gobierno en turno sobre temas que él estaba poniendo en la mesta, ¿no? O que él tomó de las organizaciones para levantar. Y ahora vemos que la verdad es que las usó no porque creyera en ellas, sino porque las necesitaba nada más como bandera de guerra. Pero desde el punto de vista de la justicia lo que me preocupa es que hace no mucho reformamos todo el sistema penal, ¿no? Porque veníamos de un sistema penal que servía para eso, ¿no? Para perseguir a la gente, para castigar a la gente que el régimen quería, para meter a prisión sin necesidad de pruebas, ¿no? Y entonces hubo un gran esfuerzo del Estado, un gran costo del Estado para reformar todo eso porque ya íbamos a ser diferentes. Y hoy lo que estamos viendo es que somos prácticamente lo mismo o vamos en caballo de hacienda hacia eso que íbamos. Ya aumentamos la prisión preventiva, ¿no? Ya aumentamos las penas, ya incluimos nuevas conductas para ser sancionados penalmente. Entonces, la verdad es que el trabajo de 10 años en la construcción de un nuevo sistema, ¿no? Nos está llevando al mismo punto en lo que dábamos nada más que más gastados en un sistema que no es el nuestro de origen, ¿no? Un sistema oral que no conocíamos, que nos ha costado mucho trabajo implementar, mucho trabajo capacitar, ¿no? Y hoy la verdad es que se está haciendo nada más el cascarón de lo mismo que hemos tenido siempre y de que hemos adolecido y vamos a seguir utilizándolo, ¿no? Y eso fue lo que se dijo en su momento. Vamos a cambiar, va a ser muy caro y vamos a acabar en el mismo punto y hoy lo vemos. Bueno, yo les digo que ya los miércoles ya podemos beber estas horas, qué bueno que este es el horario del programa porque yo creo que ya es justo y necesario. Y después de estas noticias más, ¿no? Ya sé, este, es, a mí, o sea, lo que más ruido me hace es increíble que este era el gobierno izquierda, ¿no? El primer gobierno izquierda y la embestida en contra, la de la clase media es inexplicable, de verdad, inexplicable, ausente todo el tiempo de su discurso y cuando la decide traer a la luz es porque no están de acuerdo conmigo, creo que eso, creo que eso le va a pesar, o sea, creo que eso le va a tener un costo y las organizaciones de la sociedad civil que finalmente ahora sí que ni los de antes se atrevían a atacarlas de la forma en la que él las está atacando, es brutal. Es que es una forma de generar una sociedad civil leal, sumisa, a modo y a crítica y pues eso choca con su propia naturaleza. Hay quienes todavía están en esa dinámica, ¿eh? Por no perder la interlocución, están llegando al límite de la aceptación, de los insultos, de las medidas porque piensan que no les toca hasta que les toque porque estas medidas van parejo para todos. Es el control de la intermediación, evitar la intermediación para consolidar canales de clientelas que no puedan exigir resultados, contradecir con evidencia y exigir derechos. Entonces, eso es lo que está en juego, es gravísimo. En todos los índices sobre calidad democrática se toma como uno de los componentes la existencia de una sociedad civil plural, participativa e informada. Y aquí se está no solamente minimizando, sino tratando de pulverizar. Claro. Pues ahora sí, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.